En un nuevo video, la fiscal Diana Salazar defiende de manera desesperada el caso Sobornos. No solamente era el supuesto cuaderno de Hello Kitty, eran varias agendas, lo propio con los archivos, porque no es un Excel, con los archivos encontrados en los computadores que fueron utilizados en esa época por Pamela Martínez y por Laura Terán. Agendas, dice la fiscal. ¿Cuáles agendas? Si la gran prueba de Salazar fue el cuaderno de Hello Kitty, como ella misma lo dice, un cuaderno de 33 hojas, con datos hasta de centavos. Ni siquiera la portada del cuaderno coincidió con el año en el que dijeron que fue llenado. Con el fraude evidenciado, escandalosamente dijeron que había sido escrito años después en un vuelo Guayaquil-Quito, en 30 minutos, un cuaderno de 33 hojas y con todos los detalles. ¿Puede alguien recordar hasta los centavos luego de varios años? Tampoco dice que los archivos verdes fueron encontrados en 2019, cuando ya ni siquiera trabajaba la cooperadora eficaz en la presidencia. Por eso se negaron, y se niegan hasta ahora, a realizar un peritaje informático al computador, porque saben que se evidenciará que los archivos fueron sembrados. Esto es sencillo. Si la fiscal tiene razón como dice, autorice a hacer el peritaje. Incluso puede participar el FBI. Hágalo fiscal. El país exige la verdad.